No me digas que me amas porque sabes que no puedo amarte Yo la quiero a ella pero contigo es que yo viajo hacia Marte No dañes lo que tenemos, pa' mi tú eres aparte Y aunque no te puedo dar amor, haciéndolo estamos mejor, bebé Contigo es que yo me presto pa' ser infiel, pa' hacerlo hoy Y mañana también, contigo es que me quiero ir a toda No importa el día ni la hora Contigo es que yo me presto pa' ser infiel, pa' hacerlo hoy Y mañana también, contigo es que me quiero ir a toda No importa el día ni la hora Todos los días me pregunto por qué fue Que no te conocí a ti antes que a ella ¿Cuánto nos va a durar el juego? Yo no sé Pero mientras tanto voy a abrir otra botella Y dime una sola vez que te haya sentido como la segunda Y sé que cuando lo hacemos todo se te inunda Es que lo nuestro nadie entiende Solamente llama cuando quieras verme Yo le llego, todo tu cuerpo lo navego Estoy de pecho por ti, esa culo me tiene ciego No sé si te amo o me volvió adicto al juego Pero estando con ella te extraño y no te lo niego Porque no te conocí antes Eres perfecta pa' mí Sabes que no puedo quedarme Hay otra que espera por mí De todas maneras Llegué hasta aquí solo pa' que tú me vieras Aunque mi vida no sea la primera Siempre haces algo pa' ganar delantera Si alguien se entera Nunca nos conocimos Mucho menos en las redes nos seguimos Y si algún día toca cortar contigo Que se joda porque rico lo hicimos Rico lo hicimos Nadie tiene que enterarse Esto se queda entre nosotros Tú me llamas pa' desquitarte Tú no eres mía Yo no puedo ser tuyo tampoco Con esto es una monotonía Te cansa la rutina Conmigo el sexo no termina Dame la verde pa' cogerte a la cocina Y que mi nombre se lo aprenda a la vecina No me gustara tanto No lo esperaba Cuando me lo mamas me lo dejas lleno de baba Hacemos las poses que te den la gana Contigo estoy puesto pa' romper la cama Se acostumbró a la receta Ahora no quieres que otro cabrón se lo meta Baby mala mía Pero yo no quiero que más nadie sepa Que esto no es pa' serio No te comprometas Es cotidiano, baby Contigo es que yo me presto pa' hacer el infierno Pa' hacerlo hoy y mañana también Contigo yo me quiero vivir la toa No importa el día ni la hora Tú sabes que yo Estoy juzgado contigo Nadie tiene que saber Si te preguntan somos amigos Y no dejemos que se acabe Y que si no lo hacemos nada es igual Viste hasta que te quiero buscar Solo sexo no te puedo amar Yo no te pido amor porque no estoy pa' eso Mejor te busco y en el carro te doy besos Practicamos todas las posiciones Y si me gusta mucho mañana regreso No estamos bebiendo Y terminamos sin ropa Sabes bien cómo hablar Me al oído me provoca Ey contigo yo me voy a toa Solo contigo Contigo Tú me conoces como nadie pero no estoy contigo Lo de nosotros es ilegal Una golpe con chip Infieles de aventura siempre la tengo en repeat Durmiendo con el enemigo Cada vez que se acueste en la red te ligo ¿Cómo pasó esto? Todo empezó con un shot Hombre soy un reto Código secreto Estoy con ella pero a ti en la mente ¿A quién se lo meto? Hola, llámame a cualquier hora Pa'l carajo lo que la gente rumora Si lo de nosotros no es de ahora Hola, llámame a cualquier hora Pa'l carajo lo que la gente rumora Si lo de nosotros no es de ahora ¿Por qué? Contigo es que yo me presto pa' ser infiel Pa' hacerlo hoy y mañana también Contigo es que me quiero y la toda No importa el día ni la hora Contigo me presto pa' ser infiel Pa' hacerlo hoy y mañana también Contigo yo me quiero y la toda No importa el día ni la hora No me digas que me amas porque sabes que no puedo amarte Yo la quiero a ella pero contigo es que yo viajo hacia amarte Si las paredes hablaran dirían todo lo que tú y yo hacemos Pero mientras esté en secreto Disfrutemos lo que hacemos amor Contigo es que yo me presto pa' ser infiel Pa' hacerlo hoy y mañana también Contigo es que yo me quiero y la toda No importa el día ni la hora Contigo me presto pa' ser infiel Pa' hacerlo hoy y mañana también Contigo yo me quiero y la toda Ni importa el día ni la hora Ni importa el día ni la hora